Elio Rizo Fórmula Guanajuato Se mantiene en 24 muertos y 7 que se encuentran heridos que fueron regladados a diferentes nosocomios de Irafuato en este ataque que ocurrió minutos después de las 5.20 de la tarde de este miércoles. Hay que recordar que no es el primer ataque que se registra en la ciudad de Irafuato y particularmente a un centro de rehabilitación. Hay que tener como contexto que el pasado 6 de junio también se registró un ataque similar, sin embargo, en esta ocasión del pasado 6 de junio, 10 personas lamentablemente fallecieron. En el ataque del día de ayer, bueno, pues llegaron los elementos de la Guardia Nacional, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y del Municipio, quienes acordonaron la zona. También hasta este lugar llegaron algunos familiares de las personas que se encontraban anexadas. Algunas de ellas nos platicaron que inclusive ya esta semana eran dados de alta sus hijos, sus esposos y que los habían visto por última vez este domingo que acaba de pasar. Lamentablemente, bueno, pues la única postura que ha mantenido el gobierno del Estado es a través de sus cuentas oficiales de Twitter. Ayer el gobernador lo señalaba, es momento de generar una estrategia contundente entre los tres niveles de gobierno para evitar que este tipo de hechos continúen registrándose en el Estado de Guanajuato y que hemos sido testigos que han ocurrido ayer en la ciudad de Irafuato, pero se han registrado hechos violentos en municipios como Celaya, Los Zafateos, Villagrán, Salamanca, León y municipio de Pénsamo. Bueno, entonces oficialmente se mantiene la cifra de 24 personas muertas y 7 heridas. ¿Sabes que hay medios de comunicación que elevan la cifra de personas muertas a 30, Elliot? Algunos a 26, otros a 28, otros más a 30, pero la cifra oficial 24 personas muertas, 7 heridos. Hasta las 8 de la mañana, con 10 minutos, que yo seguí en contacto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Irafuato, se mantiene la cifra en 24 muertos, y 7 fallecidos. Bueno, muchas, muchas... Votos, 7 heridos. 7 heridos. Sí. Y habría otros desaparecidos, ¿no? Personas que se llevaron. Es correcto. Y es parte de la investigación que está realizando la Fiscalía General del Estado. Bueno, muchas, muchas gracias. ¿Qué es este centro, Elliot? ¿Qué es este lugar donde estaban las personas? Es un centro de rehabilitación. Pero, ¿quién lo operaba? Porque también había información de que era clandestino, de que no estaba registrado. ¿Quién lo manejaba? Justamente, este centro de rehabilitación no contaba con los permisos para operar en el municipio de Irafuato. Lo decía ayer el mismo secretario. Y hay que recordar un dato que había dado el municipio hace un par de días. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Irafuato, son 265 centros de rehabilitación que se tienen identificados. Sin embargo, 15 de ellos están debidamente registrados. Solamente 15 de 265 que tienen identificados, 15 están con toda su regla. Bueno, pues muchas gracias. Que nos dicen también que habrá un, va a emitir un comunicado en la Fiscalía de Guanajuato en los próximos minutos. ¿Sabes algo? En los próximos minutos estarán dando mayor información sobre esta investigación. En los próximos minutos. Que por cierto, el mismo gobernador lo decía, la misma Fiscalía, pues ha instruido un grupo especial para investigar este ataque. Gracias, muchas gracias. Al penínsito, buenos días. Gracias, señor. Que es precisamente decirlo en un par de tuits lo que puso hace unas horas, hace 10 horas el fiscal del Estado de Guanajuato. Él, 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 independientemente de lo que informa la Fiscalía de que se comienza la investigación por el asesinato de estas personas, dice Carlos Samarripa, condeno y lamenta lo ocurrido esta tarde en Irapuato, la de ayer, el arterio ataque a un anexo. He designado un equipo especializado para la investigación y el esclarecimiento de este cobarde hecho criminal que le acera a la sociedad, capturaremos a los inculpados, los llevaremos ante la justicia, es lo que dice el fiscal de Guanajuato, Carlos Samarripa. Y pues no, no, no hay todavía más información. Suponemos que será muy útil saber por lo pronto, pues el saldo que den ellos, ¿no? Sólido, ¿no? La Secretaría de Seguridad del Estado, ya nos decía nuestro compañero hoy en Guanajuato, pues no precisa todavía esa información en cuanto a cuáles son, cuál es el número de muertos, el número de... pues se establece por lo pronto la cifra de aquí en la tarde, 24 muertos, 7 heridos, ¿no? Y yo no sé si es por eso...